¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de un nuevo producto que compré, es la GoPro Hero 7. A diferencia del unboxing de la 6 y de la 5, no voy a pasar por todo el proceso de configuración en el teléfono celular. Simplemente mostrarles y comentarles que compré esta cámara para el canal porque tiene algunas chulezas que les voy contando mientras adoro. Primero comentarles que la compré en la tienda Travel Club con puntos de la tarjeta, así que los que son chilenos les recomiendo que pasen por ahí porque estaba con un 40% de descuento. Comentarles también que hay varias versiones de la Hero 7. Está la Black, la Silver y la White con distintas características. La Silver y la White pierden la pantalla delantera que está aquí en la cámara y algunas otras cosas. Básicamente la 7, que es la que ven acá, es igual a la 6 con algunas cosas extra que la hacen diferente. Primero, dicen que con esta cámara ya no es necesario tener un gimbal, lo que vamos a estar probando en el camino. Por las cosas que he visto en YouTube, si es muy bueno, muy bueno, mejora mucho sobre las 6 y por sobre todo sobre las 5 y anteriores, pero no es tan así tampoco. Ocupa como les decía el mismo hardware, mismo lente, mismo sensor óptico, mismo todo, mismo procesador, incluso como ir abriendo, con la diferencia que en este caso tiene un giga más de ram. Tener un giga más de ram a nivel de software le permiten hacer trucos que hacen que tenga algunas chorezas. Ahora sin la bolsa se puede apreciar más claramente. Tiene algo conocido como HyperSmooth, que en el fondo es la forma de vender de GoPro, que tiene una estabilización de película. Segundo, tiene gracias al HyperSmooth, tiene una forma de grabación o un modo de grabación muy similar a un hiperlapso o hyperlapse en inglés. Pueden buscar en YouTube situaciones en donde se pueda utilizar. Y aquí en este caso le llaman, no está escrito aquí, pero también tienen algunas cosas mejoras de voz, etc. Pero no me acuerdo si le dicen TimeWarp o algo así. El tema es que espero que puedan ver el contenido de esta cámara en el futuro. Como algunos sabrán, los que siguen siempre al canal, me cambié de trabajo y de lugar donde resido. Y por lo tanto, ahora estoy en un lugar en donde esto lo vamos a aprovechar mucho más. A mí me toma mucho tiempo en postproducción tratar de estabilizar la imagen y lo que pretendo con esta cámara es evitar aquello. Bueno, viene como viene en casi todas las GoPro. Voy a removerla de la caja. Nuevamente recordarles que esto les conviene guardarlo porque les sirve como otro punto de montaje. Para ver qué trae. Trae lo clásico, garantía extendida, calcomanías, instrucciones importantes, de seguridad y del producto. El manual se puede descargar por internet. Y además esta es lo clásico que han traído todas las cámaras últimamente. Por lo menos las 5, las 6, que no son muchos accesorios. Que vendrían siendo la batería. Que lo bueno que en este caso me permite compartir las baterías de las otras GoPro, de las 5 y las 6. Misma batería y también mismo sistema de conexión USB-C. No trae mucho más, pero me sirve el ecosistema porque la cámara es igual a las 5 y a las 6. Por lo tanto, aquí está la 5 y aquí está la 6. Puedo utilizar los mismos accesorios. En este caso creo que la 5 la tengo con una carcasa alternativa que me permite poder sacar la tapa sin tener que sacar la cámara del case. Y los accesorios como la tapa, como filtro polarizado, etcétera, también los puedo reutilizar. Por ejemplo, en la 6 tengo el filtro polarizado. Lo puedo poner en la 7 igual. Y el resto de los sistemas de montaje son todos iguales. Por lo menos la versión 5, 6 y 7. Vamos a cerrarle ese seguro. Seguramente para mostrarles las diferencias, no lo voy a hacer en esta unboxing. Voy a hacer una comparación de cómo se ve la estabilización de la 5 y de la 6. La 5 la voy a poner en venta, pero se le adelantó mi polola, así que no la voy a vender. O sea, se la voy a vender a ella. Ella me la va a comprar. No necesito tantas con pares suficientes. Además, tengo el acecho para lograr distintos ángulos. Lo que pretendo hacer este año o esta temporada es mejorar las tomas, toma más trabajo, pero espero poder lograrlo. En la medida que he ido avanzando, he ido aprendiendo. Por ejemplo, aquí hay un reflejo. Estoy cambiándome de casa recién. Hubo un miércoles que no pude subir videos. Estoy en internet. Ha sido más o menos complicado, así que les agradezco de todas formas el apoyo. Antes de cerrar, mostrarles algunas diferencias nomás. En el caso de la 7, la carcasa indica 7 y en las carcasas originales de la 6 y de la 5 no dice nada. Lo otro, si se fijan, es más negra que las otras versiones de la 5 y la 6. Si se fijan, la 5 y la 6 es el mismo color. En el caso de la 7 es un poco más oscuro. Y la diferencia entre la 5 y la 6, a pesar de que comparten el color de la GoPro, en el caso de la 6 viene coloreado. Aquí el logo de la GoPro y en la 5 y en la 7, no. Si la sacamos del case, va a ver la otra diferencia. Dice 7 más grande, en la 6 y en la 5 apenas se nota. Se los voy a mostrar lo que ayuda a identificarla. Si se fijan, esta es la 5 y apenas se nota aquí al lado. Y en la 6 es lo mismo. Vamos a mostrar rápidamente. Esto no es un review. Como les digo, ya va a ser una comparativa. Y ahí también dice giro 6. Como pueden ver, la diferencia más o menos es simplemente el color. Esto es más claro que la 5 y la 6 es a colores. Y aquí dice 7 claramente. Lo otro que noto es que en la 6 y en la 5, la textura es distinta. Esta es lisa. A pesar de que se siente algo como de goma, pero lisa. Lo otro que cambió también es la calidad de los micrófonos. O por lo menos eso dice GoPro, aunque están ubicados en el mismo lugar. Pero a pesar de que tienen los mismos orificios, se supone que ha cambiado la calidad. Han agregado algunos comandos a la voz. Incluso se puede mantener la cámara apagada y prenderla con la voz. Eso sí que dura solamente 8 horas. La cantidad de duración de las baterías es la misma. Todo el resto es muy similar. Así que eso era un rápido unboxing. Espero que no den la diferencia. Si la notan, por favor, háganmela saber aquí en la descripción del video. Para saber si estoy invirtiendo bien mi dinero en mejorar la calidad de los videos en el canal. Eso era entonces amigos. Les agradezco por sintonizar este video. Si están interesados en más cosas de la voz Pro, háganmelo saber. Yo sé que esto es un canal de pesca. Pero estas son las herramientas que hacen que los videos de pesca lo puedan ver en el canal. Si este video les gustó denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.